Y le estuvimos explicando cómo íbamos a seguir y cómo estamos en este momento, en qué estamos trabajando. Concretamente, fueron siempre inversiones para dotar a la ciudad de Santa Fe de la capacidad necesaria para poder seguir expandiendo las redes, cosa que sí hubo que suspenderse, o por lo menos por parte del litoral, durante los años de congelamiento tarifario, porque había, digamos, antes la imposibilidad de poder seguir expandiendo las redes. Pero ahora, bueno, vamos a retomar el trabajo y, bueno, de eso se trató la reunión de hoy. ¿Y qué se convirtieron? Bueno, le estuvimos explicando que vamos a hacer obras de ampliación en la parte de alta presión para dotar de la capacidad necesaria para poder después hacer la cuarta etapa del Liceo Norte y programar ya con, digamos, con un volumen de información importante cómo vamos a seguir haciendo las obras de cara, no solamente a lo que queda de este quinquenio, sino también al quinquenio 2022-2027. No podemos hablar de en qué momento o cuál va a ser primero o cuál va a ser después, sino que se van a hacer los análisis y los proyectos correspondientes para hacerlas. Es obvio, falta todavía mucho por hacer y no se puede hacer todo en cinco años, porque si no las tarifas tendrían un valor altísimo. Y obviamente que las obras que no se hacen en ese quinquenio son las que producen a veces algún tipo de discusión.